¡Nicole, es hora de comer! ¡Ah, hola chicos! Traigo algo de comida para nuestra Nicole. ¿Recuerdan a Nicole, verdad? Nuestra caracol mascota. Los enlaces a los videos sobre ella están en la descripción. ¡Hola chicos! Hoy es un día importante para Nicole. ¡Se va a mudar! Así que necesita refrescarse. Así es. Come, amiga. ¡Vamos, Sammy! Deberíamos empezar con la casa. ¡Vamos! Chicos, miren esta casa tan increíble que va a tener Nicole. Bueno, su vieja casa tampoco está mal. Lo hicimos con amor. Por supuesto, Sammy. Pero Nicole va a tener un invitado, así que necesita una casa más grande. ¿Un invitado? ¡Oh! ¡No lo sabía! ¿Quién? Ya verás cuando venga. ¡Ay! ¡No puedo esperar! Tenemos que preparar algo de comer y cosas diferentes y... ¡Ay! 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 ¡Málmate, Sammy! Tenemos todo. Solo tenemos que arreglar las cosas. Así que dime qué hacer. Trae la decoración para la pared de atrás. ¡Sí, señora! Un nuevo huésped. Chicos, ¿quién creen que será? Escriban sus ideas en los comentarios. Esta casa tiene paredes corredizas. Mientras que aquí... y aquí... tenemos una red para dejar entrar mucho aire. ¡Zoo! ¡Encontré esta decoración! Es casi como el nuevo terrario de Peter. ¡Excelente! Solo tenemos que cortarlo al tamaño adecuado. ¡Aquí está la herramienta! ¡Gracias! Solo no la rompas. No tenemos otra. ¡Ay, Sammy! ¡Qué buena opinión tienes de mí! ¡Ups! ¡Lo siento, Sue! Solo me preocupo por Nicole. Todo estará bien, Sammy. Ya verás. Voy a ver cómo está Nicole. ¿Todo bien? ¿Masticando de nuevo? ¡No! ¡Qué buen apetito! Necesitas energía para moverte y conocer a los invitados. ¡Mira, Sue! Traje algunas plantas. ¡Ah, perfecto, Sammy! Vamos a ponerlas en el terrario. ¿Qué pasa? Solo estoy tratando de evaluar este terrario como un gran decorador, no como el amigo de Nicole. Entonces, ¿qué dices? ¡Lo apruebo! ¡Ah, me alegro! Espera, Sue. ¿Qué pusiste debajo del terrario, eh? Ah, es una alfombra calefactora para que Nicole y su amigo se mantengan calientes. ¿Su amigo también es un amante del calor? Bueno, a nadie le gusta tener frío. ¡Muy cierto! Además, Nicole necesita tazones para la comida y el agua. ¡Un momento! ¡Toma! Sammy, ¿tomaste los tazones de Pelusa? ¡No! ¿Qué te hizo pensar en eso? ¡Ay, Sammy! Compré algunos contenedores especiales para Nicole y su amigo. ¡Mira! ¿No son increíbles? ¡Ay, le va a dar mucha envidia a Pelusa! Bueno, Pelusa tiene un alimentador automático. ¿Por qué debería tener envidia? ¡Ah! ¡Ah! ¡La casa está lista! ¡Voy a traer las delicias! ¡Oye, Nicole! ¿Ya hiciste las maletas? ¡Es hora de mudarte a tu nueva casa y prepararte para recibir a tu invitado! Nicole siempre trae sus cosas con ella. Aquí está tu nueva casa, amiga. ¡Muy! ¡No! ¡No! Traje galletas especiales para Nicole y su invitado. Espero que les gusten. Sin duda, Sammy. Y aquí está el invitado. ¡Mira! ¡Es tan especial! ¡Guau! ¡Es un caracol amigo de Nicole! ¡Estoy tan feliz por ella! ¡Ahora no se sentirá sola! ¡Ahora no se sentirá sola! ¡Suscríbanse a nuestro canal para no perderse los nuevos videos con nuestras mascotas! ¡Adiós!